Muy buenas estimados clientes Con la finalidad de pagar los IVAs postergados Se opera de la siguiente manera Se ingresa la clave de la empresa En este caso yo ya la activé Se va a servicio online Impuestos mensuales Consulta y seguimiento Consultar estado de declaración No, verificación de terceros No, consultar y pagar giros Ahí Clic Y nos desplegará esta página En esta página tan sencillo como Consultar, postergación, pago del IVA Clic Marcamos anual O periodo si es que lo tenemos identificado En este caso yo prefiero ver el anual Porque me muestra todo el historial Digamos Consultar Acá podemos ver que tenemos Tres observaciones Para poder pagar en línea Simplemente Marcamos Pagar Y continúan con el proceso Ahí nos muestra digamos los detalles del informe Pagamos y seguimos como siempre Se paga un formulario 29 normalmente Eso es todo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!